Mucha que te veis, buen mozo, Pochito, ¿ah? No todos los días se le casa una hija a uno. ¡Ahí viene la novia! Parece que lo estamos pasando bien. ¿Cómo me hacís pasar todo sudo? Tenía trabajo que hacer en las balsas. Bueno, que se apure, pues, Berta. Me doy un baño bajo, ¿ah? ¿Cómo? No pretenderá que me case con Laura Caballo, sí. ¿Este muchacho Chaurin va a venir o no va a venir? Martín, yo soy Margalena, la viuda de tu papá. Bueno, padre, comencemos la ceremonia. No se olvide que tenemos casorio, pues. No, padre. Qué gente. Lo siento, Humberto, no puedo casarme contigo. Catalina, vos no me podías hacer esto. Claro que puedo. Tú no podías controlar mi vida. No ha nacido el hombre para hacerlo. ¡Catalina! ¡Catalina! ¿Tú pensabas casarte con ese troglodita? Eso a usted no le importa. ¿Te llevo a alguna parte? Yo me quedo aquí. ¿Tú no bailas? No. Mi amorcita. No pierdas tu tiempo conmigo. ¿Estás ahí con tu mierda? Rodina. Hijo de mí. Pedro. Estoy a punto de hacer una locura. Hágalo. No le tiene los cortes a mi blanquita. Los cortes. Aléjese de mi cabra menor y acérquese a la Catalina. ¡El Chaule! ¿Cuánto estoy cobrando por conquistarme? Mira, yo no me casaría contigo aunque me pagaran todo el oro del mundo. Eres la mujer más desagradable que conocí. ¡Nadie me grita! Por lo menos a las gracias, Rota. La Fiera reestrenó lunes 29 de noviembre después de Romané en TVN.